Los intervinieron en una vivienda del asentamiento humano Temple Seminario en Piura. Cuatro sujetos, presuntos integrantes de la organización Los Injertos del Norte, fueron capturados, según la policía, cuando planeaban su próximo traco. Durante la intervención, los agentes se encontraron entre las pertenencias de Jean Córdoba Palacios, David Tocto Vicente, Mauro Paz Valencia y Agustín Palma Camizán, dos armas de fuego y dos cartuchos. Además, en la vivienda se encontró una mototaxi y una motocicleta reportada como robada. Los detenidos, que tienen antecedentes por robo de vehículos menores y tenencia ilegal de armas, fueron puestos a disposición de la División Criminalística de Piura. En Iquitos, policías, serenos y fiscales ingresaron al sector de Mazusa, en el distrito de Punchana, para intervenir en una familia completa, integrada por 10 personas, significada de ser la principal abastecedora de venta de droga al menudeo. Antes que puedan escapar, los efectivos capturaron a cada uno de ellos. Entre sus pertenencias, se dio una bolsa llena de envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana. Al interior de la casa, había varias autopartes, que al parecer, eran dejados a cambio de estupefacientes. Los detenidos, en su mayoría mujeres, fueron llevados a la dependencia policial para continuar con las investigaciones.